El presidente Uto Pérez Molina, acompañado del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y otros funcionarios, inauguró el Centro de Comando y Control de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil en Misco. En ella, agentes policíacos monitorean 1.113 cámaras de vigilancia que tienen la tarea de contrarrestar los hechos delincuenciales en ese municipio. Posteriormente, el mandatario y su comitiva efectuaron un recorrido por colonias del sector y visitaron la sede de la fuerza de tarea El Milagro para evaluar su gestión. Asimismo, visitaron la alcaldía con el objetivo de examinar el trabajo del sistema de seguridad, lugar en el cual ofrecieron una conferencia de prensa junto al jefe Edil Otto Pérez Leal, para anunciar que el proyecto de videovigilancia se extenderá a Villanueva, Escuintla y Amatitlán. Para DSA TV, informó Carlos Alonso. ¡Gracias!